habían lanzado paracaídas en las líneas y en la retaguardia. Una vez más, los israelíes los rodearon. A pesar de la escandalosa derrota, el gesto del presidente Sadat de dirigirse a la asamblea del pueblo egipcio el día 16 fue como una marcha triunfal romana. El presidente y el general Ismail fueron aclamados por las masas al entrar en la asamblea. Habían dado una tremenda victoria al pueblo egipcio, devolviéndole su orgullo nacional. El presidente Sadat describió la travesía del canal como un milagro, desde un punto de vista militar. La nación podía sentirse segura. Ahora estaba armada con una espada y un escudo. Pero al tiempo que pronunciaba estas palabras, una columna de tanques israelíes estaba ocupada acabando con el escudo de Egipto, no en el Sinaí, sino en África. Los israelíes habían cruzado el canal y al no encontrar oposición se dedicaron a combatir penetrando en las líneas egipcias. Una vez identificados los puntos débiles, donde se encontraban la segunda y la tercera armada egipcia, al norte de los lagos amargos, los israelíes lanzaron un contraataque el día 15 a las órdenes del general Sharon. Se abrieron camino a través del canal y empezaron a destruir los puestos de misiles egipcios. Había sido una operación arriesgada. La batalla más dura había sido en el lado oeste, cerca de la granja china, cuando los paracaidistas, los blindados y la artillería lucharon durante dos días para evitar que los egipcios cerraran el paso por detrás a la misión especial. Una vez cruzado el canal, los israelíes se encontraron con que nadie defendía el terreno. Los blindados egipcios estaban en la orilla equivocada. Se movieron libremente por el canal de Aguadulce e iniciaron ataques combinados contra las baterías de misiles. Los tanques cubrían a los paracaidistas mientras arrasaban los bunkers. Shadley estaba ahora en un momento crítico. Discutió a propósito del envío de blindados hacia el oeste, pero Shadad tachó la travesía de los israelíes de operación televisiva y en secreto cesó a Shadley de su puesto. Lo que finalmente convenció a Shadad de la gravedad de la situación fue el envío aéreo de material militar americano a Israel. Las pérdidas materiales eran enormes en ambos lados, pero él esperaba que los israelíes acordarían un alto el fuego mucho antes de agotar el suministro bélico soviético. Ahora se veía forzado a pedir ayuda a los rusos con el fin de que mediaran para un alto el fuego. Moshe Dayan se había mostrado contrario a la travesía desde un principio, pero rehusó tomar decisiones en ningún sentido. Le dijo a El Azar que él solo podía decidir en asuntos militares, pero cuando se encontraron en el Sinaí el día 19 sabían que había llegado el momento de hablar. Ahora los israelíes tenían dos puentes sobre el canal, y su presencia en la orilla oeste estaba creciendo de hora en hora. Ahora pudieron estrechar el cerco y controlar pueblos y ciudades en una extensión de 1.200 kilómetros cuadrados. El frente fue ampliándose. Destruyeron más puestos de misiles e hicieron un agujero en el paraguas antiaéreo, lo que permitió a los aviones israelíes amenazar a las posiciones de la segunda armada en el norte. Aunque de forma tardía, la resistencia egipcia aumentaba en tierra y en el aire. ¡Gracias! 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 Este ataque aéreo del 22 de octubre acabó minutos antes del anuncio de Alto el Fuego. La satisfacción evidente de estos soldados no es compartida por todos los israelíes. Pero el Alto el Fuego fue violado al cabo de pocas horas. Los israelíes aprovecharon la oportunidad y avanzaron hasta los alrededores del puerto de Suez. El día 24 habían cruzado el canal de Suez hacia la carretera del Cairo en el kilómetro 101 y se hallaban a sólo 96 kilómetros de la capital egipcia. La batalla del Alto el Fuego transformó la situación. La acción israelí había acercado a la tercera armada egipcia en el Sinaí, cortándoles todas las líneas de suministro. Aquí, en el sur, tenían ahora una baza extraordinaria para negociar. En el norte, la brigada de élite Golani había lidiado una dura batalla para recuperar el monte Hermón y había perdido 70 hombres. Ocho horas antes del Alto el Fuego del día 22, su gallardete ondeó en la cumbre junto a la bandera israelí. Ahora la bandera israelí ondeaba también en África. Cuando se puso en práctica el segundo Alto el Fuego, los dos ejércitos se observaron con cautela, a través del canal, desde sus posiciones. Esta vez las Naciones Unidas habían mandado tropas para hacer cumplir el Alto el Fuego y para organizar el tránsito de provisiones a través de puestos de control israelíes. Constituyó un cambio de rumbo considerable. El triunfo inicial de los egipcios se había vuelto en contra suya. Ahora todo un ejército dependía de la buena voluntad de los israelíes para sobrevivir. Ambos bandos habían perdido parte de su territorio, pero con el escudo de misiles medio desmantelado y 20.000 egipcios cautivos en el desierto, los israelíes gozaban del dominio de la situación. En el kilómetro 101 de la carretera del Cairo, por primera vez una delegación egipcia llegó para negociar directamente con representantes de un país cuya existencia ni tan solo reconocían. Ninguno de los presentes allí hubiera creído que este diálogo pudiera continuar o que, cuatro años después, el presidente Sadat se levantaría para dirigirse al parlamento israelí en el corazón del país contra el que había luchado con tesón para destruir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!